Vamos a tener prácticamente tres semanas de paralización en la de funcionamiento y eso obviamente va a deteriorar aún más la actividad económica de los negocios, sobre todo de los pequeños, que en realidad están en una situación de supervivencia. El representante de los comerciantes del Táchira también recordó que el cierre de la frontera con Colombia y la salida de Venezuela de la CAM son golpes de los cuales los agremiados no se han recuperado. Esa es una situación incluso más compleja porque debemos recordar que el COVID ni siquiera se veía en el horizonte cuando se tomó esa decisión de cierre y esa decisión de cierre afectó a la economía del Táchira, sobre todo en su productividad y lo que tiene que ver con la generación de empleo. Aparte también se deben enfrentar al pago de impuestos y a la competencia ilegal de ventas informales que cada día aumentan. Antes de la pandemia ya teníamos aproximadamente, la economía estaba informalizada casi sobre el 56% y ahorita con esto que ha sucedido estamos prácticamente sobre un 70, 80. Pero lo curioso de esto es que muchas veces se comercia con productos que ni siquiera son fabricados en el país. Los comerciantes aseguran que saben la situación de la pandemia, pero tomando las medidas de seguridad el movimiento económico podría continuar. En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño.